Hoy, con el corazón rebosante de alegría, estamos aquí para anunciar algo que seguramente muchos pensaron que nunca volvería a ocurrir. Después de 11 largos años, la Fiesta Nacional del Sábalo volverá a brillar en Juanlacase. Esta celebración que una vez fue el latido del alma de nuestra ciudad, regresará para unirnos una vez más. En los últimos años, nuestra ciudad ha experimentado un renacimiento, un resurgimiento que ha llenado de orgullo a sus habitantes. La Fiesta Nacional del Sábalo es una fuerte identidad que teje lazos duraderos entre nosotros. Es un momento de encuentro para los habitantes locales y para aquellos que vienen de ciudades cercanas porque contagia esperanza. Es la oportunidad para que familiares y amigos que se han alejado de Juanlacase por diversas razones, regresen a casa y se reencuentren con sus seres queridos en medio de la alegría y la emoción de esta maravillosa festividad, que es un bálsamo para el alma de nuestra comunidad. Hoy, estamos aquí para decirles que creemos firmemente en esta fiesta que hoy vuelve a la vida. Confiamos siempre en nuestra ciudad y en su futuro porque, como buenos sabaleros, nos reinventamos. Y esta fiesta es parte de ese futuro que queremos construir. Gracias a todos por estar aquí y por ser parte de este emocionante capítulo en la historia de Juanlacase. Sean bienvenidos a la presentación de la decimotercera Fiesta Nacional del Sábalo. Gracias.